Pero bueno, ¿cómo estás Luis? Bueno, Luis María Alba. Gracias por esta oportunidad de conversar. Bien, mientras vamos esperando que Paco se conecte. Yo te iba a presentar, pero bueno, presentate vos. Luis María es un dirigente humanista, no humanista, de los derechos humanos de la Mesa Ecuménica. Luis María Alman Borne. Este es tu nombre, ¿no? Es el copresidente de la Mesa Ecuménica, ¿verdad? Sí, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que es el MED, conocido también por sus siglas, que es uno de los organismos de derechos humanos que nace el 24 de febrero de 1976, un poco anticipándose a lo que se venía, intentando ser voz profética a lo que ya se estaba viviendo, ¿no? Los indicios del terrorismo de Estado. Y así que un grupo de hombres y mujeres de fe, de diferentes iglesias cristianas, conforman el MED. Entre ellos está el obispo Novak, está Federico Pagura, líder metodista, y tantos otros y otras que no quisieron quedar en silencio. Siempre menciono la canción de León Gieco, la canción La Memoria, cuando dice fue cuando las iglesias se callaron. Y es verdad, un sector mayoritario de las iglesias hicieron silencio, pero un sector quizás minoritario, pero que alzó la voz y denunció el terrorismo de Estado. Y de ahí es el MED, el 24 de febrero de 1976, en la Casa Nazaret. Ahí es el acto fundacional, es el predio que tiene la Iglesia de la Santa Cruz. Qué bien, qué bien. Y ustedes, estoy en Martín, ¿puedes ir llamando al Padre Paco que te dejé el teléfono a ver si se puede conectar? Porque, no sé, viste que el Padre Paco es tan andariego que a lo mejor está llegando con su motocicleta a algún lugar donde pueda abrir el Zoom. Pero mientras tanto, vamos charlando con vos, Luis, porque a mí me acaba de llegar, y yo decía que después lo iba a pasar, un mensaje que el Papa Francisco envió hoy a las 10 de la mañana. Pidiendo que contribuyamos a todos estos movimientos, porque hoy se cumplen 10 años de los movimientos sociales. Y lo tengo acá, pero bueno, lo estaba por pasar en un minuto, mientras ustedes charlaban con la audiencia, que les encanta tenerlos. Y también me faltó en el principio decir que nosotros como Red de Mujeres Construyendo Comunidad fuimos invitadas por ustedes a una reunión muy interesante en donde pudimos conocer la actividad que realiza este grupo ecuménico de pastores y mujeres y hombres de fe, como dice Cristina, que están permanentemente al pie del pueblo. Porque yo decía al comienzo, Luis, que muchas veces son alimentos, medicamentos, indigencia que subsana la iglesia, pero muchas otras veces son palabras de aliento, de fe y de esperanza para la comunidad desmoralizada, ¿no? Ante tanta irrupción de violencia y de crueldad. Y que nos queda, nos quedamos, yo escucho muchas compañeras y amigas que me dicen, bueno, pero los dirigentes no están haciendo nada. Bueno, el motivo de la charla con ustedes es para contarles a toda esta audiencia que sí se está haciendo y que tienen un plan muy interesante. Si vos querés ir anticipándolo, estamos todos, somos oídos. Porque me parece una convocatoria muy loable y constructiva y necesaria, ¿no? Para contención del pueblo. Sí. Bueno, en principio, este espacio del cual nosotros nos hemos sentido muy halagados cuando ustedes nos visitaron, y bueno, obviamente las invitamos a ser parte, es la mesa ecuménica, que lisis llanamente es un espacio muy amplio, que lo integramos hombres y mujeres de fe referentes de diferentes espacios. Ahí no solo está el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, están los curas de opción por los pobres, la pastoral social evangélica, el SERPAJ, el Servicio Paz y Justicia, muy conocido por quien lo preside, el querido Adolfo Pérez Esquivel, y otras organizaciones, la FAI, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. O sea, es un espacio ecuménico que en algún momento dijimos, bueno, cuando hay una manifestación que ponga en valor la justicia social, los derechos de los y las trabajadores, siempre estamos ahí nosotros acompañando, ni hablar todo aquello que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y dijimos, bueno, pero estaría bueno también sentarnos y pensar juntos algunas estrategias colectivas. Y la mesa ecuménica nació a raíz de lo que fue el malón por la paz, la terrible y brutal represión del gobernador Morales en Jujuy. El año pasado fue eso, ¿no? El año pasado, tal cual. Que empezaron a venir todo el malón hacia Buenos Aires y estuvieron en el Congreso, sí, me acuerdo. Exactamente, exactamente. Y quizás, digo, anticipándonos a los tiempos que se venían, la represión de Morales fue una prueba de ensayo, digamos, a lo que después podemos llamar el protocolo Bullrich, sino reprimir toda expresión democrática y popular pública de repudio a medidas injustas. Entonces, ese acontecimiento nos unió, nos organizó, estuvimos acompañando al malón. Dos de los integrantes, o dos de los espacios que integran la mesa ecuménica son parte de esa comisión que nombró el expresidente Fernández para hacer un relevamiento de lo que pasó allá. Y, bueno, nada, ahí empezamos a caminar, a articular juntos. Obviamente que la llegada de Milley al poder intensificó nuestra presencia en las calles. Por eso, hace algunas semanas atrás, decidimos pensar juntos alguna iniciativa pública, que desde los espacios vinculados a la fe, pero articulados con sindicatos, organizaciones sociales, hombres y mujeres de buena voluntad, poder tener un día en la semana, en este caso hemos decidido que sea frente al Ministerio de Capital Humano. Inhumano, capital inhumano, como le dicen. Exactamente, sí. Iba a decir capital inhumano, pero para que la audiencia no se confunda con el sarcasmo, dije capital humano que tiene mucho de inhumano. hacer una celebración ecuménica, una misa ecuménica, un espacio donde desde la fe podamos expresar todo lo que está pasando. Así que estamos en diálogo con diferentes espacios, espacios, porque lo vuelvo a decir, lo ecuménico tampoco, o sea, no es solamente... No, religioso. Religioso, exactamente. Lo ecuménico siempre se piensa también desde lo más amplio. Sí, la celebración tendrá un esquema litúrgico, por así decirlo, pero va a ser desde una expresión no dogmática, sino popular, inclusiva. Más cultural, digamos, más cultural será. También, también. Todo aquel que se acerque sea de cualquier espacio del movimiento nacional y popular organizado, como también artistas, gente de la cultura, que quiera sumarse y hacer su aporte, será más que bienvenido. Y decimos nosotros, bueno, los martes será ese espacio de resistencia, de voz profética, de contención también, como los miércoles están los jubilados y como los jueves la ronda las madres. Así que la idea es poder sostenerlo lo más que se pueda, como para, bueno, hasta que empezamos a deslumbrar cambios de rumbo, apertura a políticas más humanas, más racionales. Y lamentablemente, lo tengo que decir, creo que va a ser una larga caminata. Y esa larga caminata tenemos que hacerlo juntos y juntas, lo que queremos un país mejor, juntos y juntas, que apostamos a la solidaridad, al bien común. El compromiso con el otro, claro. Exactamente. Alguien dijo la patria es el otro. Seguro, seguro. Así que vamos por eso. Mirá, Luis, a mí me parece muy interesante y te quería preguntar esto, ¿va a ser los martes en qué horario más o menos? ¿A la tarde? Mirá, estamos, yo diría, Adriana y a la audiencia, estamos amasando la propuesta. En principio va a ser los martes, sí, porque los miércoles, como dije, está lo de los jubilados, los jueves la ronda en Plaza de Mayo, la ronda de las madres. Así que serán los martes. Y creemos que el horario sería alrededor de las 3 de la tarde. Y si todo lo planificado sale bien, podríamos decir que comenzaría esta caminata por la paz, por la justicia, por la solidaridad, colectiva, por supuesto, el 8 de octubre. Esa es la meta que nos hemos puesto. Obviamente que está sujeto a que las cosas, la planificación vaya saliendo. Pero bueno, la propuesta está, los consensos están, y hay una enorme necesidad de construir este espacio. Seguro que me parece muy, muy interesante. Más que interesante, no encuentro la palabra para definírtelo. Muy apropiado y muy pertinente porque me parece que es una buena forma de que no haya tanta represión, ¿no? Que ante la cerboña de la iglesia o de la cultura o de... Haya más dificultad de parte de los represores, que ni los quiero nombrar porque todos sabemos quiénes son, que nos metan infiltrados como hacen con los jubilados, porque los jubilados también tienen una causa muy digna. Lo que pasa es que ayer charlaba con algunas agrupaciones de jubilados que vienen por el lado de los gremios, ¿no? Y de la cámpora, de los gremios, que les reprochaban. En un programa de televisión les decían que estuvieron los dos representantes de la CTA. les decían, bueno, pero ustedes se retiraron antes por eso es como que abandonaron la plaza. Y... No sé si era Cachorro Godoy o el compañero de la CTA que decía, no, mirá, nosotros leímos un documento, estuvimos ahí y cuidando a los jubilados nos retiramos con ellos ni bien terminado el acto. Porque es el momento en donde Patricia Bullrich aprovecha a mandar a los... a los infiltrados para que molesten a la policía y empiece la represión. Que en realidad lo hacen porque son las banderas rojas, ¿no? Ante la cosa del comunismo enemigo, el demonio, digamos, los cristianos. Como... Muy mal, ¿no? Porque... Este... Estas agrupaciones sociales creo que la mesa ecuménica las va a contener también, ¿no? Tal cual. Bien. Tal cual, tal cual. Sí, a ver... Nosotros creemos... A ver, en principio hacer una cuestión muy general. Nosotros estamos frente a un gobierno que plantea la agenda de la crueldad. No, esto creo que hay un gran consenso sobre... Que el término es eso, la agenda de la crueldad. Viste, y... Y está todo en disputa, Adriana, está todo en disputa. Está... Está en disputa las formas de hacer política, las formas de... de hacer sindicalismo, cómo se tienen que organizar las organizaciones sociales, cómo tienen que resistir, y también el campo de la fe está en disputa. A ver, tenemos un... Segura. Un presidente que ha utilizado abusivamente simbología religiosa para... Durante su campaña y durante su gobierno, ¿no? Las fuerzas del cielo y todas estas barbaridades, ¿no? Que plantea, ¿no? Entonces, creo que tenemos las personas de fe más que nunca expresar ese mensaje liberador que en este caso los cristianos y las cristianas viene el mensaje del liberador del carpintero de Nazaret, ¿no? De Jesús. Seguro. Yo creo que él ha trotado. Los que vienen de tradición judía tendrán que ir a los profetas, ¿no? Que fueron tan importantes para esa tradición y los que vienen de alguna otra expresión más humanista, buscar lo mejor del humanismo para disputar este sentido, ¿no? Las espiritualidades también están en disputa en estos tiempos. Entonces, me parece que instalar un día para encontrarnos, para acompañarnos, ¿no? Yo no sé si a vos te pasa, Adriana, pero también después de tantos meses, un golpe tras otro, una medida cruel tras otra, hay muchos compañeros y compañeras desmoralizados. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, también yo, esto, mira, esto me pasó hace unos días que me encontré con con varias gente quebrada y yo andaba cerquita, te digo. Y sí, ¿no? Y dije, che, también, aparte de encontrarnos para planificar y generar algunas estrategias, también tenemos que encontrarnos para abrazarnos, también tenemos que encontrarnos para contenernos, porque la situación es muy angustiante. Sí, para celebrar la vida, ¿no? a mí me pareció muy encantadora y amorosa cuando nosotros llegamos también muy desmoralizadas a la reunión en que ustedes nos invitaron, en donde, mira, se animó reconfortadas porque decíamos, bueno, tenemos una acción para hacer, una acción sana, una acción loable, constructiva, a la cual te motiva la alegría de estar vivos, ¿no? y de poder expresarnos, porque los jubilados van a protestar por lo del aumento, por todo, yo soy jubilada también, ¿viste? Vamos y protestamos, pero no es solo la falta de ese dinero que nos negaron que es muy necesario para muchos y que para otros no tanto, pero bueno, nos están avasallando como entidades jubilados, es como un cachetazo al alma, ¿no? toda la vida trabajamos, criamos hijos, sostuvimos este país como fuera y con todas las vivicitudes que siempre hemos tenido, ¿viste? Para que vayas a la plaza a protestar pacíficamente por algo y te apalén, te echen gas, seas colorado o seas peronista, ¿viste? No importa porque la civilidad común a veces no está instalada en esos dos lugares, si son las agrupaciones sociales o son los peronistas de los gremios, se sienten seres humanos necesitados de expresarse, me parece que es por ahí, ¿viste? Que esta convocatoria a mí me entusiasmó muchísimo porque dije una celebración religiosa, un canto de un músico que venga a acompañarnos, ¿viste? Es imposible de poder reprimir eso, ¿viste? ¿Qué vas a decir? Yo diría que la lógica que nosotros usamos es esa, ahora también vos te ibas a imaginar que le iban a pegar a los jubilados, que iban a gasear a una niña de 10 años, que iban a hacer una una redara, no sé cómo llamarle ya, el 12 de julio y meter a 30 compañeros y compañeras presas sin ninguna justificación, sí, sí, van por todo, ellos no tienen límbito. Van por todo, van por todo, no tienen, y solo esto, celebrar, celebrar con un asado, ¿no? El veto, es de un nivel de crueldad, de perversidad, yo, no sé, pocas veces visto, porque hubo gobiernos muy jorobados en el marco de la democracia, pero así que que lo hacen expresado con tanta con tanto cinismo, yo la verdad, al menos no lo he visto. No, seguro, seguro, es verdad, y yo creo que esto es lo que tiene más desmoralizada a la población, que además también le genera miedo de participar, ¿no? Esto de salir, todo el mundo está esperando que el pueblo reaccione, y el pueblo no va a reaccionar, porque al pueblo lo están apaleando desde la televisión, desde los lugares donde se expresan, le están diciendo correte porque te vamos a hacer de goma, entonces la gente además de cuidar sus familias, qué sé yo, yo cada vez que me movilizo a un lado, mi hija me dice mamá, avísame que estás en casa, como yo cuando ella era chica iba a algún lugar y le decía me quedé tranquila, ¿viste? Ahora, esto es imperdonable, que no tengamos la libertad de salir a expresarnos en un lugar este, sí, no tiene nombre Luis María, no tiene nombre. Pensemos también en la salud mental de un pueblo, un pueblo que no se puede expresar, ¿no? Va a un destino bastante trágico, sí, sí, y nos vamos a enfermar, hay muchos enfermos porque la falta de comunicación de la expresión de la palabra, aunque sea para alargar una puteada, disculpame, este, te libera un montón de energía que hace que duermas al otro día mejor, ¿viste? Pero, mirá, Diana, en cada movilización, más allá que a veces nos movilizamos muchas veces, la mayoría de las veces nos movilizamos en este tiempo por hechos que te generan el hecho en sí mucha tristeza, angustia, lo que sea, el hecho de estar juntos en una plaza, en una movilización, propiamente dicho, es algo de alegría, algo de encontrarse con el compañero, con la compañera, en esa diversidad de banderas y a veces de referencias, ¿no? Sí, es una celebración del encuentro, del encuentro comunitario. Exactamente, yo, mire, en la UL, el miércoles pasado, invité a una amiga que era la primera vez que se expresaba públicamente en una manifestación y ella me decía la verdad que esto no es como lo dicen los medios, ¿no? Que son algunos medios, por supuesto, ¿no? Que son expresiones violentas, ella nos veía a nosotros compartir un mate, charlar, encontrarnos con uno, con otro, cada uno con sus consignas, con sus banderas, ¿no? Y yo dije, bueno, quizás también nosotros tenemos que empezar a disputar estas... Más centralidad, ¿no? Más centralidad. Sí, yo les decía acá a los oyentes que en realidad quería conversar con ustedes porque me parecía esto, de que había que visibilizarlos para que los más desmoralizados, que somos los más grandes también, ¿viste? Aunque los jóvenes también están muy desencantados, y les falta la fuerza para la militancia que tuvimos en otros tiempos con la gente más joven, que hay dirigentes que se están ocupando del campo nacional y popular, lo que pasa es que no los muestran los medios hegemónicos, no se conocen, vos hoy en lo que me decías hablabas de la comunidad judía, te digo, este Miley ha sido tan perverso y astuto que se mostró tanto abrazado a Francisco como abrazado a un rabino que lo tengo en mi cuadra, te digo, yo vivo en el medio de la comunidad judía, y te digo que los propios judíos no acuerdan con él ni con ellos, es una secta muy chiquita con la que él se emparentó por dinero, seguro, porque también son como los más comerciantes y ricos, pero hay muchos de la comunidad judía que son, no te diría que son peronistas, peronistas, pero que son gente progresista que acuerdan con otros valores, no los de Biley, y que están tan indignados como nosotros. Tal cual, tal cual. Sí, pero pasa, Adriana, pasa en todas las iglesias, digamos, ¿no? En el judaísmo, es verdad, la expresión del judaísmo que promueve mi ley es dicho por los judíos mismos, es una expresión muy sectaria, lo mismo pasa en el campo evangélico, ¿no? El sector evangélico que de alguna manera ha mostrado señales de adhesión a mi ley, como también a ciertas actitudes que se los ha catalogado como antiderechos, ¿no? En todos estos años. Es un sector, no es todo el campo evangélico. Y en el campo, bueno, no se ha podido sumar Paco, pero en el campo de la peligresía católica, lo mismo. Hay un sector que es progresista, bueno, uno de los más visibles ha sido, es en este tiempo Paco, ¿no? Sacerdotes, y son muchísimos los sacerdotes que están en las movilizaciones, en mi territorio, acompañando, siendo vos profética. Las palabras de Francisco en estos tiempos han sido muy claras, ¿no? Por dónde tiene que estar el mensaje y el compromiso de la fe. Entonces digo, también, cuando yo te decía hace un rato, ¿no?, que la fe está en disputa, es justamente por eso, porque los medios hegemónicos, yo lo digo así, a veces ponen como la voz de las iglesias, de cual sea, ¿viste? A veces las expresiones más conservadoras, iba a decir más rancias, pero queda feo decir eso, ¿no? Digo, ponen la voz más conservadora y no es así. No, no es representativo. Eso es muy diverso, es muy diverso. Luis María, mira, te voy a despedir, vamos a hacer otra, otra vez con Paco que se nos debe haber perdido por ahí, querido Paco, este, con las palabras que hoy envió el Papa por este tema y después del Papa con la canción con la que ustedes nos recibieron que es muy linda y yo te la pedí para pasarla en el programa porque me parece que es de mucho aliento, de esperanza y el de no tenemos que bajar la guardia porque somos militantes, como decimos, de los derechos humanos, de la fe, de la esperanza y muy contentos de que nos hayas convocado y de participar con ustedes en esto. Les voy a decir a Martín que busque lo del Papa para que lo podamos escuchar juntos y después te despido con la canción. Muchas gracias. A ustedes y la mía se cumplen diez años del primer encuentro mundial de movimientos populares. Aquel día en Roma plantamos una bandera tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. que nadie les quita esa convicción a ustedes, que nadie les robe esa esperanza, que nadie apague los sueños. La misión de ustedes es trascendente. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano las cosas cambiarán para bien. Como ven, nada de ideología aquí, nada. El pueblo. Ustedes salieron de la pasividad y el pesimismo, no se dejen abatir por el dolor ni por la resignación. No aceptaron ser víctimas dóciles, se reconocieron como sujeto, como protagonistas de la historia. Este es quizás el aporte más lindo de ustedes. Ustedes no se achican, ustedes van al frente. Tampoco trazan planes en el aire. Una de las cosas que me gusta es que no escriben documentos ideológicos, no se la pasan de conferencia en conferencia, jarabe de pico, ¿no? Así que van paso a paso sobre la tierra firme de lo concreto. Trabajan cuerpo a cuerpo, persona a persona. No solo protestan, que está muy bien protestar, sino que realizan innumerables obras, incluso desde la más absoluta precariedad de los medios. A veces sin ninguna ayuda del Estado y otras perseguidos. Los acompaño en su camino, sigo creyendo, como les dije en Bolivia, que la acción comunitaria de los pobres de la tierra depende no solo de su propio futuro, sino también el de toda la humanidad. de esta acción depende. Sí. Luis, Luis María, mira, estamos viendo que es muy largo, lleva una hora cincuenta, te lo voy a pasar seguro, o te lo pasa Miriam, lo vamos a colgar en las redes, porque tiene una hora cincuenta y es muy interesante, pero, ¿cuánto? Tres horas, me dice, a mí me llegó hace diez minutos, entonces no lo pude chequear antes de entrar, pero me gustaba saber que el papá nos estaba, el papá Francisco nos estaba acompañando en esta tarea que nos proponemos llevar adelante, bueno, no lo tuvimos a Paco, pero lo tuvimos a Francisco con algunas palabras y yo lo voy a colgar en las redes, ustedes también, y me parece que la tarea es saber, hay mucha gente que le va a gustar escuchar la palabra de Francisco en estos diez años de las organizaciones sociales, que nos convoca a que sigamos trabajando, a que no te perdamos la fe, a que construya a todo lo que vos me contabas y que venimos charlando, vamos en esa línea, ¿te parece? Así es, así es Adriana y bueno, gracias nuevamente por esta oportunidad de poder compartir lo que estamos haciendo y bueno, aquí estamos para seguir construyendo diálogos y espacios de encuentros, de abrazos y de resistencia. Dale, y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer otro programa convocando a la primera celebración del día 8. Muy bien. así podemos convocar haciendo viral la propuesta. Y ahora te despido con la canción que nos recibieron ustedes que es muy linda, muy linda. Y gracias por las empanadas riquísimas también. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!